Jonathan Serna Martínez, conocido como Rey Serna, el chocuano que debutó en esta ClonColombia 2018 reality show que busca medir las cualidades físicas de los competidores. Nos describe su experiencia como algo único, que nos acerca a la excelencia. Debes de vivirla para poder sentirla, o como dice el viejo refrán carnavalero, quien lo vive es quien lo goza. La experiencia es algo único, es algo que solamente tienes que vivirla para darte cuenta de lo magnífico que es, de que una vez partir de ella, empezar a valorar lo que es la vida realmente y darle validez a las personas. El hecho de no saber nadar y la falta de puntería fueron su talón de Aquiles durante las competencias, pero aclara que por poseer ciertas falencias no es determinante para medir de manera integral el rendimiento de un atleta. Las pruebas para mí muy fáciles, me sentí demasiado cómodo en cada una de ellas, pero sí fue un poco el hecho de no poder nadar bien. Por ahí tuve muchas falencias, teniendo en cuenta que la puntería en ocasiones no la tuve y eso también fue fundamental en mi salida. Pero igual quiero aclarar y que sepan todos que una puntería no determina a una persona ni a un atleta. Las características que enmarcaron a este participante fueron fundamentales para una sana convivencia, un ambiente armónico y de una buena acogida, características que han sido propias de él. Bueno, yo fui una persona que me caractericé siempre por meter la paz, la tranquilidad, estar bien con todos, tanto los azules, contendientes, como los famosos, y con todas las personas que rodeaban el entorno. Fui una persona demasiado querida, respetada por todos, y yo creo que es mi esencia y jamás la perderé. Y sí, la convivencia fue muy sana, muy pasiva para mí. Una despedida un poco nostálgica, unas ganas incesables de seguir en competencia. Un respaldo de una gran audiencia nacional ha sido el trofeo de este gran participante chocuano. La despedida no solamente para los contendientes, para todo un país que me dio el apoyo, me brindó el apoyo, confiado en mí. Pero bueno, fue un momento muy triste, la verdad. Igual no quería salir, pero hasta ahí fue la voluntad de Dios y hasta ahí tenía que llegar. Un camino que se fue marcando desde una preselección, ocupando el segundo lugar en las pruebas de agilidad, donde participaban alrededor de 10.000 competidores. Yo fui tres días para en Bogotá, entre 10.000 quizás más o menos, fui el segundo más rápido en las pruebas físicas. Yo creo que desde ahí fue marcando pues el rey Cerna en lo que quiere decir el esatron. Jonathan tiene como desafío personal tomar clases de natación y puntería, esperando poder participar en cualquier otro desafío de competencia. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.